¡Hani ha besado a alguien! ¿Eh? ¡No estés bromeando! ¿Quién te ha besado? ¡Oye, no pongas esa cara fea! ¡Respóndeme quién te ha besado! Vaya que sí estoy a la cara. No puedo perdonarlos. Nunca lo haría. Aunque sus labios fueran míos. En ese caso... ¿Segundo? ¡Te lo mereces! ¡Oh, este primer beso de Anya! ¡Ah, me ha pervertido! ¿Eh? Creo que lo maté. No manches, me recuerda a Yamcha.